El primer movimiento estudiantil Indira Gandhi visita la Argentina Se realizan las Olimpiadas de México Boca quedó quinto en el Metropolitano Las revistas del momento en infantiles teníamos a Antiojito y Bilique Y para los más grandecitos, El Gráfico, Picnic, Antena, Siete Días, Teleguía y Radiolandia Se escuchan temas de Los Beatles Roberto Carlos Sandro Aparecen los nuevos autos Llega un nuevo tractor Y a mitad de año se suma un nuevo integrante al hogar de María Lidia y Julio César Llega Tique Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Un muchacho como yo Un muchacho como yo Precis exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Ah, porque eres diferente Un muchacho como yo Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Hola tío Tique Espero que la paz es lindo Tu cumple Feliz cumple Tique Que la paz es lindo Hola tío Que decirte Llegaron de 50 años Espero que te guste la sorpresa Te quiero mucho No vayas todos los días a tomar la leche Hola Tique Feliz cumple Te quiero mucho Hola tío Feliz cumple Feliz cumple Tique Zorro Feliz cumpleaños Espero que la pase bien Un abrazo Ahora nos vamos a tomar todo Cuando vayamos Bueno zorrudo Que la paz es lindo Feliz cumpleaños Nos vemos Hola tío Tique Te quiero decir Que te deseo Lo mejor para vos Feliz cumple Bueno tío Feliz cumple Pásala lindo Te queremos mucho Cara de tramposo Y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Con el pelo largo Y la lengua picante La lengua picante La lengua picante Dejó la Argentina Buscando horizontes En un viejo barco Fue de polizonte En tierras lejanas Buscando fortuna Pensaba Argentina Como vos Ninguna Y cara de tramposo Y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Con el pelo largo Y la lengua picante La lengua picante La lengua picante Cuando en la distancia Escuchaba un tango Cuantas madrugadas Despertó llorando Extraño el idioma La rueda de amigos Noche de guitarra Con asado y vino Y cara de tramposo Y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Con el pelo largo Y la lengua picante A partir de este momento Transmiten LRA Radio Nacional Y LS82 TV Canal 7 Argentina Juntamente con las emisoras Que componen La cadena nacional De radio y televisión Habla al país La señora presidenta De la nación Doctora Cristina Fernández De Kirchner Hola Mujeras Mujeres Hoy 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 Estamos festejando El cumpleaños de Enrique Así que Vamos a pasar Una linda noche Que gane boca Por favor Hoy 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 El pueblo se levantó No se robó nada Tengo todo en casa Está todo en casa Lo vamos a devolver Lo vamos a devolver Enrique Lo vamos a devolver Enrique Lo que tenés en tu casa Enrique Devolvé Enrique Devolvé Hay que devolver las cosas Enrique Feliz cumpleaños de Enrique Besos grandes Hasta aquí Ha transmitido LRA Radio Nacional Y LS82 TV Canal 7 Argentina Junto con la cadena nacional De radio y televisión Las emisoras participantes Continúan con la emisión De sus respectivas programaciones De sus respectivas programaciones Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar Al mundo todo Y más Sí Mil sueños más Viví a mi modo Hola Tique Te deseamos feliz cumpleaños Que la pasemos lindo Feliz cumple Y gracias por la invitación Hola hermano Espero que pases bien Y lo vamos a pasar súper bien Besos Tique Feliz cumple Espero que estos 50 años Nos estemos todas las tardes Tomando la leche Que la pasemos re bien Un beso grande Tío Padrino Feliz cumpleaños El sábado la rompemos Que la pases re lindo Te quiero Hola Tío Tique Bueno El sábado la vamos a romper Feliz 50 Te quiero mucho Y gracias por estar siempre Feliz cumple Hola Tique Bueno Esta es una muestra de cariño Que te queremos dar toda la familia Que la pases lindo Y que disfrutes de tu fiesta Y espero que todo lo que te propongas Te sea para bien Besos Bueno Tique Feliz cumple Espero que la pases lindo Trata de no tomar tanto Besos Bueno Tique Un feliz cumpleaños Y el sábado Lo vamos a festejar juntos Los dos Como hermana mayor Y como hermanito pequeño Hola padrino Feliz cumpleaños Que lo pases lindo Feliz cumple Tique Que lo pases re lindo Hola Tique Desearte en estas 50 décadas Que pasemos todos juntos Reunidos En familia Y bueno Decirte que te queremos mucho Y que siempre nos ha hecho divertir Como hermano más chico Sos muy graciosos Tenés muy buena onda Y siempre que haces reuniones Nos reunís Es una buena oportunidad Para reunirnos a todos juntos Y pasarla lindo Porque más allá de que si uno u otro Tenga diferencia Siempre estamos unidos A las buenas y a las malas Así nos han creado Nos han enseñado Y bueno Tique Recordarte algunas cosas Que nos han hecho reír Que recién nos estábamos acordando Con Silvia Cuando fuimos a Paso Alonso Que fuimos todos en el carro Que nos llevaste a todos A ver si te acordás Y que le afanaste todito el asado A los porteños Y que después El porteño te preguntó El turista Que si no habías visto el asado Y le contestaste Que tu caballo comía asado A ver si te acordás de eso Bueno Tique Que la pases lindo Y que Bueno que disfrutemos la noche Te quiero mucho Y a bailar Bueno Tique No sabía Qué peinado hacerme Y me vine así nomás Perdóname Pensaba en unas trenzas En una colita Pero bueno Me vine así nomás Pero al final El peluquero se enojó Y me tuve que venir así nomás Perdóname La próxima va a ser Me voy a hacer otro peinado Mejor Nada Desearte que tengas Un feliz cumpleaños Que todo lo que desees Se te cumplan Y que gané En las próximas elecciones Y nada Feliz cumpleaños Que la pases lindo Y que disfrutes de la noche Y te quiero mucho Feliz cumple Tique Que te quiero mucho Feliz cumple Tique Que te quiero mucho Que lo cumpla Tique 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 ¡Gracias! De gente muda que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se te va pasando el tiempo, mujer Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvan de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvan de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval